¿Y ya? Mmm, Camino y Pulp ¿Que vas a hazlapear Panchito? Si, es que, que falso, tío, me lo he fallado ¡Me mente, me mente! El calma ya no es en algún momento empieza a bailar Lo he pegado tanto Uh Es que, que voz de mierda Pero si me has disparado tu primero No, dije El otro con aspa Ah, muy Si, pero da igual, da igual Si, en el su, en, en, en el de suja Vale, mándaselo por itchara, mándaselo por itchara, ayu Que farmeada Gracias